Bueno, con este vídeo nos metemos de lleno en el tema de la década infame. Vamos a ver la primera presidencia de este periodo, que es la presidencia general José Félix Uriburu. Es una presidencia muy efímera, no dura más de un año y medio, desde el 6 de septiembre de 1930, cuando se produjo el golpe de Estado, hasta el 20 de febrero de 1932, cuando finaliza esta presidencia y asume el siguiente presidente, que va a ser Agustín Pedro Justo. Con lo cual, con este vídeo vamos un poco a analizar o a comentar cuáles fueron las principales medidas de gobierno tomadas en este periodo tan breve de la presidencia del general Uriburu. Acá les dejo un libro para profundizar. Es uno de los últimos libros que se han publicado sobre este presidente y sobre este periodo. El libro se llama El primer dictador, Uriburu y su época. El autor es Gustavo Dalmaso. Gustavo Dalmaso fue publicado por la editorial Javier Vergara Editor en el año 2010, bueno, en la ciudad de Buenos Aires. Gustavo Dalmaso es graduado en Historia en la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario y de nivel medio, y también es autor de otro libro, que se llama El duelo de los generales Perón-Lanuse. Bueno, la verdad que el libro es una lectura sumamente interesante, muy amena. Está muy bien tratado. El tema del contexto internacional, el autor constantemente está haciendo relaciones entre lo que pasa en la Argentina, obviamente, con lo que está pasando en Europa y con lo que está pasando en el resto de América Latina. Con lo cual, eso sirve muchísimo para entender que, obviamente, los procesos políticos y muchas de las situaciones políticas que transcurren o que suceden en nuestro país, no son, no éramos una isla, diríamos, o ajenos a un contexto, sino que hay todo un contexto internacional que también posibilita ciertas cosas, diríamos. Con lo cual, constantemente está haciendo referencia a todos los países de América Latina, qué está pasando en América Latina, qué está pasando en Europa, etc. Bueno, la verdad que ese es un tema muy bien logrado. Hay quizás alguna apreciación del autor, que quizás yo no comparto, que me parece subjetiva, pero la verdad que, bueno, el libro es un libro sumamente recomendable, diríamos. Yo saqué del libro, ahora después lo iré comentando en el vídeo, saqué alguna cita textual, saqué alguna información respecto a un discurso de Ori Guru, alguna media de gobierno, etc. Así que, bueno, la verdad que es una lectura interesante. Bien, empecemos, nos metemos en lleno con un poco las características generales. Hay que recordar que el 6 de septiembre de 1930 triunfó el primer golpe de Estado de la historia argentina en el siglo XX. Se inició un periodo conocido como década infame o retorno conservador, en el que, bueno, predominaron el fraude electoral y un creciente autoritarismo. En esta década que termina en 1943, o algunos la hacen terminar en 1946. Es una década larga, por así decirlo, ¿no? Se inició un periodo, en 1930, se inició un periodo de más de 50 años, desde 1930 hasta 1983, en el que las fuerzas armadas tendrán una injerencia cada vez más grande en la vida política del país, y durante el cual la democracia y los principios del liberalismo político, obviamente que van a sufrir un retroceso, ¿no? Hay dos temas que yo no los voy a explicar en el video, justamente porque ya he preparado otros videos explicativos sobre esos temas, con lo cual me ahorro, por así decirlo, de meterme en eso. Bueno, uno de ellos es este, ¿no? El de Recomento de Hipólito y Rigoyen, obviamente que tuvo muchísimas causas, pero ese tema yo ya lo expliqué en un video llamado Causas del golpe de Estado de 1930, fin de las presidencias radicales, lo pueden encontrar obviamente en mi canal, y ahí están analizadas cada una de las causas del golpe de Estado de 1930, con lo cual no me voy a meter en ese tema, porque ya está explicado en otro video, ¿no? Se trató de un golpe cívico-militar, en el cual la participación de las fuerzas armadas fue mínima, obviamente que fue decisiva, pero fue pequeña, y la participación de la sociedad civil, que acompañó a los militares en su marcha a la Casa de Gobierno, fue muy grande. Bueno, acá tenemos una imagen de José Félix Uriburu, presidente provisional, entre el 8 de septiembre de 1930, el golpe fue el 6 de septiembre, pero él asume como presidente provisional el 8 de septiembre, y el 20 de febrero de 1932. Bueno, veamos un poco las medidas de carácter político que se toman en este año y medio de la presidencia de Uriburu. Si ven, Uriburu era nacionalista, estableció un gobierno provisional cuyo gabinete estuvo dominado por los conservadores. Bueno, acá hay una gran diferencia entre qué son los conservadores o qué pensaban los conservadores y qué pensaban los nacionalistas. El golpe de Estado de 1930 lo hacen los sectores de la derecha de la sociedad, o los sectores más conservadores de la sociedad, que obviamente forman parte de la derecha argentina, y dentro de la derecha hay dos grandes grupos, había dos grandes grupos. La vieja derecha conservadora, que era el mayoritario, y un grupo más reducido, que era la nueva derecha nacionalista, que era un grupo minoritario, diríamos. Entender estas diferencias entre los conservadores y los nacionalistas es la clave para poder entender gran parte de los problemas o de las discusiones políticas que va a haber durante la década infame. Y es más, yo diría que es también una clave para entender muchos otros movimientos políticos que van a existir durante el siglo XX en la Argentina. Con lo cual es un tema, para mí que es importantísimo entenderlo, y esto ya lo he explicado también en otro video, que se llama Diferencias entre conservadores y nacionalistas, división de la derecha durante la década infame. Hay un video, bueno, en el canal también como para verlo. Para mí es imprescindible verlo, para poder entender muchas de las cosas que voy a explicar ahora del gobierno de Uribur, digamos, ¿no? Bueno, no me meto en estas diferencias porque obviamente ya están explicadas, ¿no? Entonces, Uribur, siendo nacionalista, forma un gabinete en el cual la mayor parte de sus ministros son conservadores, o prácticamente todos los ministros son conservadores. La mayor parte, bueno, entonces los ministros representaban a la élite tradicional y eran miembros de la sociedad rural argentina o del Jockey Club argentino, ¿no? El Ministerio Político, por excelencia, el Ministerio del Interior, fue para el conservador Matías Sánchez Sorondo, acérrimo opositor a la ley en Sáenz Peña, acérrimo anticomunista, etc. El ministro de Relaciones Exteriores fue Ernesto Bosch, que había sido canciller de Sáenz Peña, presidente, bueno, Bosch era parte presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo, que era una subsidiaria de la Anglo-Persiam y expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Ernesto Pérez, otro integrante de la Sociedad Rural, fue ministro de Hacienda. El ministro de Agricultura fue Horacio B. Carvarela, presidente de la Galena Signal Oil, que era integrante del directorio de la Sol y abogado también del First National City Bank. El exgobernador de Tucumán, Ernesto Padilla, fue ministro de Justicia e Instrucción Pública. Octavio Pico, exministro de José Baristuri Uru, fue ministro de Obras Públicas, etc. Bueno, ¿por qué cito esto? Bueno, en realidad porque nos muestra muy bien cómo prácticamente todos los ministros de Uriburu habían sido a su vez ministros o habían ocupado cargos públicos importantes en el período de la generación del 80, diríamos. Pertenecían a esta élite tradicional que había gobernado el país durante la generación del 80 y por eso uno de los nombres de esta época, de este período, se llama retorno conservador, diríamos. Los conservadores que habían gobernado en la generación del 80 van a volver a gobernar en esta época o en este período conocido como década infame. Bien, quienes no provenían del mundo de la política, el petróleo y el campo, fueron el general Francisco Medina, bueno, obviamente el ministro de Guerra, y el almirante Abel Renard, ministro de Marina. También participaron, todos estos prácticamente eran conservadores, también participaron en el gobierno los nacionalistas, con todos con el de la mano, Carlos Ibarguren y Ernesto Palacio. Bueno, ambos fueron interventores. Carlos Ibarguren fue interventor de la provincia de Córdoba y Ernesto Palacio de la provincia de Tucumán. Uribur intervino a todas las provincias, menos Entre Ríos y San Luis, que estaban gobernadas por anti-irrigoyenistas, que obviamente eran cercanos o afines al gobierno, con lo cual dejó a esos gobernadores anti-irrigoyenistas, pero después al resto de las provincias las intervino a todas, hay que tener en cuenta que todavía hay muchos territorios nacionales, o mejor dicho, muchas actuales provincias, sobre todo las vampianas y patagónicas, y algunas del noreste, que todavía no son provincias y son territorios nacionales, con lo cual en realidad las provincias eran menos de las que existen en la actualidad. Bueno, Uribur intervino a todas las provincias, excepto Entre Ríos y San Luis. Todos los interventores, excepto Ibarguren y Palacio, eran civiles vinculados con el régimen conservador, o sea, los conservadores ocuparon prácticamente todos los cargos importantes en el gobierno. En los territorios nacionales, por ejemplo, la provincia de, bueno, obviamente Tierra de Fuego, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, La Pampa, etcétera, en los territorios nacionales, hizo nombramientos militares, o sea, había un militar al frente de estos territorios, de cada uno de estos territorios, que después van a terminar, bueno, van a terminar siendo provincias, diríamos, ¿no? Excepto, bueno, fueron dos militares, excepto el del civil Francisco José Uriburu y Figueroa, que era pariente de Uriburu, ¿no? Bien, dice Gustavo Dalmas, un poco analizando, una cita muy interesante, analizando respecto de Uriburu, ¿qué era? ¿Era nacionalista? ¿Era conservador? ¿Era fascista? ¿Cuál era un poco la forma de pensar de Uriburu? Y él, un poco que desglosa, o desmenuza, su pensamiento, y, bueno, me parece una cita bastante interesante, ¿no? Dice, Uriburu fue un conservador nacionalista, y no un fascista. O sea, fue un conservador nacionalista, estaba en mitad de camino entre los conservadores y los nacionalistas, digamos, ¿no? Si lo hubiese sido, si hubiese sido un fascista, la voluntad popular habría ocupado en su imaginario un lugar más destacado y no solo una apelación discursiva. En el fascismo, la dualidad pueblo-conductor tiene una importancia vital. El caudillo interpreta la voluntad del pueblo, se debe a él y actúa en consecuencia. Por el contrario, en el conservadurismo, el conductor adopta una forma patriarcal. Guía y protege al pueblo porque considera que éste no sabe bien lo que hace. No lo consulta al pueblo, le otorga. No es uno de ellos, es distinto. No es exactamente un jefe, y sí, más bien, un buen patrón de estancia. Esto no impidió que Uriburu cobijara en su interior la idea de un cambio estructural para la Argentina, como el de la reforma de la Constitución, para lograr una organización jurídica y política de signo corporativista. Pero esto tampoco nos conduce mecánicamente a pensar que estamos frente a un dictador fascista. La apelación de Uriburu al corporativismo tiene más que ver con su interés en la eliminación de la ley San Espeña que con integrar a la política argentina los valores originales de la ideología fascista, los que se distanciaban bastante del conservadurismo criollo. Estos, los conservadores criollos, pudieron renegar del liberalismo político al igual que los fascistas, pero al contrario de los italianos, no lo hicieron del liberalismo económico. Si el Duce se presentó como un revolucionario, Uriburu estuvo lejos de serlo. Bueno, me parece interesante como para poder marcar un poco quién era Uriburu Uribos y cómo era su forma de pensamiento. Y ahora vamos a explicar algunas de las cositas que recién vemos en el texto. Bueno, el 8 de septiembre, Uriburu juró como presidente provisional, no quiso tomar el título de dictador, lo analizó en realidad, él y las personas más cercanas al gobierno, analizaron si convenía que adoptara el título de dictador, pero, bueno, obviamente que consideran que por la carga negativa que tiene la palabra no era conveniente, con lo cual asume como presidente provisional. Lo acompañó como vicepresidente Enrique Santa Marina, un hacendado conservador, bueno, miembro de una familia tradicional, de estancieros, banqueros, ministros, etc. El carácter también provisional del vicepresidente fue tal que cuando renunció a los dos meses nunca fue reemplazado. O sea, Santa Marina gobernó como vicepresidente dos meses y después nunca se lo reemplazó. El resto del año y medio de gobierno, o poco más de un año de gobierno, Uriburu en realidad gobernó solo, diríamos, no tuvo un vicepresidente. Uriburu no juró ante el Congreso porque el Congreso estaba clausurado. Bueno, ¿qué es lo que buscaba Uriburu y los nacionalistas que lo apoyaban? Recordemos que dijimos que los que hacen el golpe de Estado, los que apoyan el golpe de Estado en 1930, son un gran sector, lo que podríamos llamar la derecha argentina, pero que a su vez estaba dividido entre conservadores y nacionalistas. Y los nacionalistas eran una minoría, diríamos, de ese sector de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Uriburu y los sectores nacionalistas? Esos pequeños sectores nacionalistas que lo apoyaban, o que lo acompañaban por ahí con más decisión, diríamos, ¿no? Bueno, ellos querían realizar cambios profundos en la organización del Estado, consideraban que la Revolución de Septiembre, como se le empieza a llamar, la Revolución de Septiembre estaba destinada a instaurar una revolución autoritaria, para lo cual eran necesarias dos medidas, dos medidas profundas, diríamos, ¿no? Una es una reforma constitucional, que implantara un modelo de representación corporativa, similar al de algunos regímenes autoritarios europeos de ese momento. ¿Qué es el sistema de representación corporativa? Básicamente, que la representación de la ciudadanía no sea por partidos políticos, sino por corporaciones. Por ejemplo, los sindicatos, entidades patronales, las universidades, las fuerzas armadas, la iglesia, etcétera. Que sean las corporaciones las que representan a los ciudadanos o al pueblo, y no los partidos políticos. Bueno, aparte de la reforma constitucional, obviamente crean la anulación de la ley de San Espeña y la sanción de un nuevo sistema electoral que constituyera su antítesis. Es decir, un nuevo sistema electoral en el cual no haya un voto universal, sino en el cual haya algún sistema de elección que sea más restringido, diríamos, ¿no? Por ejemplo, algún sistema de voto calificado, diríamos, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, qué sé yo, que voten solamente las personas con título universitario, solamente los propietarios, o, no sé, digo, algún sistema en el cual se restrinja el acceso electoral de la población para aquellos sectores, entre comillas, más educados o mejor preparados o lo que fuese, ¿no? Estos dos grandes cambios, obviamente, implicaban barrer directamente o pasarle la escoba al sistema político que había tenido la Argentina en las últimas décadas, diríamos, ¿no? O que había tenido desde siempre. Con lo cual eran cambios sumamente profundos, ¿no? Bueno, el principal problema que va a tener el gobierno es que los nacionalistas eran una minoría, ya lo dijimos, entre quienes habían apoyado el golpe de Estado. La mayoría quería simplemente desplazar a Irigoyen del poder y hacer a un lado al radicalismo personalista, al Irigoyenismo, diríamos, ¿no? Aspiraban a un rápido retorno al normal funcionamiento de la política electoral, al normal funcionamiento institucional, etcétera, con lo cual, de plano, no apoyaban este tipo de medidas de reforma profunda del Estado que quería ser Uriguru, ¿no? Esta falta de apoyo justamente va a ser la causa del fracaso del gobierno de Uriguru y que sea un gobierno tan efímero y tan breve y que tenga que irse rápidamente de la casa de gobierno, digamos, ¿no? Bueno, algunas medidas tomadas durante este gobierno fueron las siguientes. El gobierno estableció el Estado de Sitio, prácticamente toda la presidencia estuvo declarado el Estado de Sitio, que limitaba, obviamente, los derechos y las garantías constitucionales. y aparte del Estado de Sitio estuvo vigente la ley marcial que habilitaba al gobierno a realizar, bueno, juicios sumarios e incluso aplicar la pena de muerte. De hecho, el 6 de septiembre de 1930, cuando se produce el golpe de Estado, aparece un bando que manifestaba lo siguiente, todo individuo que sea sorprendido en infragante y delito contra la seguridad y los bienes de los habitantes o que atente contra los servicios y la seguridad pública será pasado por las armas sin forma alguna de proceso. ¿No? Una ley, un decreto tremendamente drástico y sumamente duro, diríamos, ¿no? Con lo cual, bueno, esto se aplicó. De hecho, ahora después vamos a ver que en algún caso se aplicó la ley marcial, diríamos, ¿no? Bueno, aparte del estado de sitio y la ley marcial, el Congreso Nacional estuvo clausurado, se intervinieron 10 provincias argentinas, hubo intervención federal a 10 provincias argentinas, esto ya lo habíamos dicho, hubo intervención también a las universidades nacionales, fueron intervenidas las universidades, se limitó la libertad de prensa, de hecho se clausuraron incluso algunos diarios que habían apoyado el golpe de Estado en 1930, por ejemplo, Crítica, de Natalio Botana, se encarcelaron numerosos dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales, incluso Uriburu mantuvo detenido a Irigoyen y se negó reiteradamente a concederle la libertad para que Irigoyen se pudiese ir al exilio, Irigoyen estuvo preso y enfermo incluso mucho tiempo, la verdad, eso fue, bueno, una desconsideración hacia la persona de Irigoyen, estuvo preso y enfermo en la isla Martín García y de hecho el resto de la historia del siglo XX la isla Martín García se va a transformar en un centro de detención de muchos presidentes que fueron desplazados del poder, diríamos, con lo cual Irigoyen abre esta época de presidentes detenidos en la isla de Martín García. Y por otra parte dentro de las Fuerzas Armadas Uriburu pasó a retiro a muchos jefes militares de orientación radical y a los que siguen a justo los destinó a lugares alejados de la capital federal como para que ninguna de estas personas quizás contrarias a alguna de sus políticas lo importunaran, diríamos, ¿no? De todas maneras Uriburu nunca llegó a tener un control total dentro del ejército por lo cual el ejército va a terminar quedando en manos de justo, ¿no? Bien, vamos a algunas medidas económicas. El gobierno provisional acusó al gobierno anterior, al gobierno de Irigoyen del desastre en el cual se haya sumergido el país por lo cual se hacía necesaria en una política de ajuste. Bueno, en primer lugar Uribur suspendió las obras públicas que no consideraba imprescindibles, redujo considerablemente los gastos de la administración pública, se redujeron los subsidios otorgados por el anterior o por el disuelto Congreso Nacional y entre diciembre de 1930 y mayo de 1931 fueron sesanteados 37.479 empleados de la administración pública, o sea, casi 37.500 empleados de la administración pública, ¿no? Y aparte, bueno, hubo reducciones salariales. Bueno, hay un discurso sumamente interesante citado por Gustavo del Mazo en su libro que daba Uriburu ante los directores de la administración pública nacional y él da este discurso el 6 de diciembre de 1930 y dice lo siguiente, estaba citado prácticamente todo el discurso en el libro, yo obviamente quise un extracto con aquellas partes que eran más interesantes para poder comentar, ¿no? Bueno, entonces decía Uriburu, las rentas generales para el año próximo se calculan en 650 millones de pesos, los gastos de la administración no deberán pasar de esa cifra, es absolutamente imprescindible evitar el déficit a una costa de los mayores sacrificios, pues su continuación nos llevaría fatalmente al desastre financiero, ese remedio sencillo no consiste en las economías normales que realiza todo buen funcionario, ellas no bastan para equilibrar el presupuesto, me refiero a la reducción drástica de los gastos de cada oficina, no solo por la eliminación de toda suerte de despilfarro, sino también de aquellas adquisiciones que nos sean imprescindibles, la eliminación sistemática de los empleados incapaces y la rebaja de sueldos de los que no estuviesen en condiciones de seguir ocupando su categoría en el nuevo escalafón, permitirán desprenderse del personal redundante y restringir sensiblemente los gastos, tal ha de suceder especialmente en aquellas reparticiones más codiciadas por las clientelas electorales del régimen de puestos, o sea, por las clientelas radicales. A fin de cuentas, no es de ningún modo equitativo mantener parásitos a costa del público, principalmente de las clases obreras, sobre cuyas espaldas los impuestos al consumo trasladan gran parte del peso de los gastos fiscales. Bien, bueno, tremendas las palabras de Urugu, hay que recordar, o hay que estar en presente, una aclaración como para poder entender un poco mejor esto, hay que recordar que el gobierno de Yrigoyen o Yrigoyen haya usado con bastante discrecionalidad los fondos públicos, nombrando un ejército de funcionarios, obviamente premiando siempre la militancia radical, diríamos, ¿no? Esto había sido sumamente criticado en contra de Hipólito Yrigoyen, cuando asume Alvear del 22 al 28, Alvear va a restringir toda esta serie de nombramientos y de hecho en realidad hasta va a despedir empleados públicos, con lo cual va a haber una mayor transparencia entre comillas en los nombramientos del Estado, etcétera, y claramente no va a ser un uso discrecional de los fondos públicos para premiar la militancia política, Yrigoyen la segunda presidencia vuelve un poco a ser esto, vuelve a haber una cierta discrecionalidad en los nombramientos y demás, bueno, con lo cual ese era un aspecto sumamente criticado, lo que se lo criticó mucho en su momento, y acá está diciendo Uriuru que hay que básicamente despedir a aquellas personas que sobre todo que hayan sido nombradas en el régimen de puestos en las presidencias de Yrigoyen, con lo cual esta entre comillas limpieza administrativa en algún sentido por lo menos buscaba ese objetivo diríamos, ¿no? Bueno, por otra parte también se buscó el disciplinamiento de los trabajadores del sector privado, se suspendieron algunas leyes laborales que habían sido dictadas hace poco tiempo en la década del 20, se agitó el temor social al comunismo, los anarquistas y los militantes del Partido Comunista fueron perseguidos haciendo uso de la ley marcial que lo había dicho anteriormente, el 1 de febrero de 1931 fueron fusilados los anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó, y por otra parte se inauguró la sección especial de la Policía Federal al frente de la cual estuvo Leopoldo Lugones, Leopoldo Lugones hijo, en realidad obviamente Leopoldo Lugones hijo del poeta Leopoldo Lugones uno de los poetas más importantes de la Argentina que Leopoldo Lugones va a ser el poeta va a ser el padre intelectual del golpe de estado de 1930 es decir, una de las personas que desde el punto de vista intelectual justifique el golpe de estado de 1930 y de hecho la proclama del golpe de estado la proclama revolucionaria la va a escribir Leopoldo Lugones con lo cual Leopoldo Lugones fue en algún sentido como la figura intelectual del golpe y el hijo de él llamado Leopoldo Lugones también por eso se lo conoce como Leopoldo Lugones hijo va a ser el que está al frente de esta sección especial de la Policía Federal bueno que fue una sección que se dedicó básicamente a detener justamente a aquellos presuntos opositores al gobierno diríamos e incluso va a ser el que invente la picana eléctrica para bueno justamente torturar a detenidos y demás con lo cual la picana eléctrica es un triste invento argentino bien algunas medidas culturales o de tipo educativo diríamos que trascendieron al gobierno que fueron tomados durante el gobierno de Uriburu pero que lo trascienden y que serían por ahí algunos aspectos positivos justamente que uno podría poner en el balance de este gobierno bueno Uriburu tomó dos medidas entonces que van a trascender su época la primera fue la fundación de la Academia Argentina de Letras el 31 de agosto de 1931 fue presidida por Calixto Olluela y a esto lo acompañaron importantes pensadores de los sectores conservadores y nacionalistas justamente que eran los sectores gobernantes como por ejemplo el sacerrote Gustavo Franceschi Manuel Galvez Carlos Ibarguren y Gustavo Martínez Subiría que Martínez Subiría es más conocido por su seudónimo como escritor que era Hugo Guast la finalidad de la institución obviamente era brindar a los escritores y la literatura nacional un lugar de reconocimiento social y fomentar la difusión de la literatura argentina bueno y la segunda medida fue continuar en realidad una idea del gobierno anterior que había creado justamente dos días antes del golpe de estado la escuela superior técnica del ejército bajo la dirección del teniente coronel Manuel Sabio este instituto propio de las fuerzas armadas comenzó a funcionar en mayo del 31 allí se fueron formando miles de oficiales sobre todo del ejército miles de oficiales especializados en distintas ramas de la ingeniería quienes luego llevaron durante décadas la acción del estado en áreas vinculadas obviamente al desarrollo nacional lo que va a ser el día de mañana la explotación del petróleo lo que va a ser fabricaciones militares y muchísimas cosas más con lo cual estas fueron medidas positivas obviamente que perduraron en el tiempo trascendiendo al gobierno de Uriguro y vamos a ver qué es lo que pasa porque dijimos que fue un gobierno tan efímero tan breve vamos a ver por qué queda en jaque el gobierno bueno para 1961 entonces había dos posiciones muy marcadas respecto al futuro de la revolución de septiembre por una parte se encontraba el general justo que él había apoyado al golpe de estado pero que trató de mandarse en segundo plano justamente por sus aspiraciones políticas a llegar a ser presidente para no quedar quemado por así decirlo junto con Uriguro entonces por una parte estaba el general justo que estaba apoyado por los grupos por un grupo de partidos políticos que iban desde el socialismo hasta el conservadurismo este sector exigía el inmediato retorno a la constitución nacional el inmediato retorno a la normalidad institucional y por otro lado se encontró el presidente Uriguro y los sectores nacionalistas que lo apoyaban quienes buscaban bueno ya dijimos una reforma constitucional con el objetivo de lograr una representación de tipo corporativo etcétera el ministro del interior Matías Sánchez Sorondo que era conservador elaboró un plan para poder neutralizar al primer grupo al grupo que exigía bueno volvamos de una vez por todas a la normalidad institucional que vuelva a entrar en vigencia la constitución etcétera entonces Sánchez Sorondo quería neutralizar este grupo y este plan que elabora Sánchez Sorondo consistía en llamar a elecciones de forma escalonada para renovar las autoridades de algunas provincias que habían sido intervenidas como Sánchez Sorondo consideraba seguro el triunfo de los sectores más conservadores de la sociedad se dejaría para el futuro congreso nacional obviamente formado con una abrumadora mayoría conservadora se dejaría para ese futuro congreso la necesidad de declarar justamente la reforma de la constitución con lo cual en principio por lo menos el plan era tenía cierta lógica digamos si en cada una de las provincias iban ganando los conservadores o los sectores vinculados al gobierno el futuro congreso formado por diputados y senadores de esas provincias podría estar más capacitado o más autorizado para declarar la reforma de la constitución bueno la primera elección tendría lugar en la provincia de Buenos Aires donde se creía que el partido conservador se impondría cómodamente al radicalismo esta suposición de Sánchez Sorondo se basaba en varios aspectos algunos eran reales por ejemplo el crecimiento electoral del partido conservador el partido conservador venía creciendo electoralmente de una forma muy grande y por otra parte el partido radical venía retrocediendo de una forma espantosa digamos en las últimas elecciones que había habido justamente en la presidencia de Irigoyen el partido radical estaba perdiendo votos perdiendo caudal de votos de una forma muy grande digamos entonces el partido radical se achicaba y el conservador crecía y aparte acá los conservadores perdón los radicales le tendía una trampa al gobierno porque muchos radicales se empiezan después del golpe de estado se empiezan a afiliar en el partido conservador en la provincia de Buenos Aires sobre todo se empiezan a afiliar al partido conservador obviamente mintiendo diríamos con lo cual los conservadores se convencen de que van a ganar raudamente las elecciones cuando van a votar estos falsos conservadores obviamente que votan por su partido que el partido radical con lo cual los engañan a los conservadores y esta movida política que hacen los radicales obviamente que buscó justamente que los conservadores se convencieran de su fácil triunfo y llamaran elecciones y se encontraran con que la elección la habían perdido digamos bueno bueno por este motivo el gobierno permitió esto obviamente Sánchez Fernando no lo sabía si sabía que el partido conservador estaba creciendo sabía que el partido radical estaba retrocediendo perdiendo caudal de votos no sabía que los radicales estaban afiliando al partido conservador para provocar un engaño político diríamos por este motivo el gobierno permitió la participación de todos los partidos políticos para los comicios el 5 de abril de 1931 o sea que la elección la primera elección se iba a hacer en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril de 1931 luego habría otras elecciones en Santa Fe y Corrientes el 19 de abril y en Córdoba el 24 de mayo o sea a poco se iban llamando elecciones en provincias determinadas y bueno después se vería diríamos en Buenos Aires se postularon tres partidos primero los socialistas con bueno con candidato a gobernador y vicegobernador Nicolás Repeto y Teodoro Bononcini después los conservadores llevaron a Antonio Santamarina y a Ceredonio Pereda y los radicales postularon se unen acá personalistas y antipersonalistas etcétera y postulan a Honorio Porredón y a Mario Guido bueno después de la campaña electoral se levantó el estado de sitio etcétera y el pueblo pudo ir a votar el 5 de abril los resultados fueron los socialistas sacaron 41.500 votos lo digo en números redondos 41.500 votos los conservadores 187.000 casi 188 y los radicales 218.000 casi 219.000 votos la sorpresa fue total obviamente ni los conservadores ni los radicales mucho menos el gobierno se esperaban semejante triunfo del partido radical esto desató una crisis interna en el gobierno obviamente el cual anuló las elecciones provinciales alegando fallas en el padrón electoral o sea dijo acá muchachos no pasó nada estas elecciones no sirvieron son nulas porque estaban mal hechos los padrones electorales etcétera y bueno y aparte no solamente suspendió la elección ya realizada en la provincia de Buenos Aires sino que aparte suspendió las elecciones en las demás provincias o sea cuáles las que estaban programadas para hacerse en Santa Fe Corrientes y Córdoba bueno Uriburu derrotada con las elecciones comenzó obviamente a perder toda clase de apoyos removió a Sánchez Sorondo como ministro del interior y le ofreció el cargo a Justo Justo obviamente que se negó no aceptó el cargo el presidente se entrevistó con Alviar Uriburu se entrevista con Alviar y le ofrece un pronto retorno institucional si Alviar se desprendía de los seguidores de Ioyen o sea del sector personalista del partido y Alviar también se negó él le dijo que pretendía ser el líder de todo el partido radical con lo cual tampoco pudo hacer un arreglo con Alviar Uriburu le ofreció a Lisandro de la Torre que se convirtiera en candidato a presidente por parte del gobierno pero Lisandro de la Torre también se negó por no compartir obviamente algunos aspectos ideológicos con Uriburu bien bueno aparte también incluso se clausuró el diario crítica ya esto lo habíamos dicho antes y su dueño Natalio Botana que en algún momento había apoyado incluso el golpe de Estado terminó en la penitenciaría nacional la esposa de Natalio Botana Salvadora Medina Honrubia también fue encarcelada bueno luego de algunos meses fueron liberados y pudieron irse al exilio a vivir a España con lo cual el gobierno se fue quedando dice llanamente sin aliados a las presiones por la vuelta a la normalidad institucional se sumó un levantamiento militar en la provincia de Corrientes encabezado por el teniente coronel Gregorio Pomar que era un militar radical que logró sublevar al regimiento 9 de infantería y exigió el retorno de la democracia el movimiento fracasó obviamente pero demostró que el gobierno no contaba con la lealtad y con el apoyo de todo el ejército además de los militares radicales o propiamente radicales o que tenían simpatías radicales el gobierno encontró la oposición también de los militares que apoyaban al general justo con lo cual el gobierno se da cuenta que en realidad cuenta con el apoyo solamente de una pequeña fracción de la sociedad el levantamiento militar de Pomar hizo que el gobierno recrudeciera la represión por lo cual encarceló decenas de dirigentes radicales sindicalistas delegados obreros etcétera bueno las denuncias por torturas y demás fueron moneda corriente Albiar incluso fue desterrado a Montevideo con lo cual probablemente la única figura política de peso que había en el país con el cual podría haber negociado Uribur se fue del país diríamos bueno a los 7 meses de haber tomado el poder Uribur se encontraba prácticamente solo únicamente lo apoyaban los nacionalistas bueno en mayo de 1931 con el aval del gobierno se fusionaron diversas agrupaciones nacionalistas pequeños grupos nacionalistas que existían como por ejemplo la Liga Republicana y la Legión de Mayo se fusionaron todas estas pasando a formar una nueva organización más bien de carácter paramilitar que fue la Legión Cívica Argentina yo acá no me voy a meter en el tema de la Legión Cívica Argentina porque es un tema por ahí sumamente interesante que merecería un video y una explicación propia y hay aparte hay libros específicos que explican este tema por ejemplo hay un libro que se llama La Legión Cívica Argentina del historiador Hernán Capitzano con lo cual en algún momento presentaré el tema por ahí en base a alguna lectura más específica diríamos que explique en profundidad el tema la verdad es un tema interesante pero bueno los legionarios tuvieron el privilegio de concurrir a los cuarteles para recibir entrenamiento militar concurrían básicamente los domingos etcétera y se entrenaban junto con los militares para Uriburu fue una forma de disciplinar Uriburu busca dos objetivos disciplinar por un lado a los civiles nacionalistas dándoles instrucción militar etcétera y por otra parte contagiar el nacionalismo entre la oficialidad del ejército bueno en algún sentido se quiso formar una especie de fuerza de choque que fuese capaz de ganar las calles en favor del gobierno diríamos algo parecido más o menos parecido a las camisas negras por ahí del fascismo italiano bueno pero algo al estilo bueno cuando Uriburu pero aún así la legión cívica argentina seguía siendo por más que llegó a ser numerosa seguía siendo un grupo minoritario de personas cuando Uriburu se enteró que los militares que apoyaban a Justo pensaban dar otro golpe de estado otro golpe para separarlo a él del poder decidió hacer directamente un llamado a elecciones a elecciones nacionales para desarticular este golpe o sea después del levantamiento de Pomar militares cercanos a Justo pensaban hacer otro golpe para separarlo entonces para atajar la situación directamente llamó a elecciones nacionales se fijó la fecha para el 8 de noviembre del 31 Justo tuvo que dejar sin efecto este golpe de estado o parar el golpe de estado y prepararse justamente para ser candidato a presidente bueno la situación era ideal para que un militar prestigioso como Justo lograse el apoyo de los tres grandes entre comillas partidos que existían en este momento que eran los radicales antipersonalistas los socialistas independientes y los conservadores digo los tres grandes partidos que no estaban que no estaban excluidos por así decirlo de la vida política argentina porque en realidad el golpe de estado había sido justamente contra el radicalismo yrigoyenista contra el radicalismo personalista sacando el radicalismo personalista Justo podía contar con el apoyo de los radicales antipersonalistas los socialistas independientes y los conservadores los antipersonalistas proclamaron la fórmula Justo Laurencena pero este último bueno terminó siendo reemplazado después por Matienzo los antipersonalistas presentaban a Justo Matienzo los conservadores proclamaron la fórmula Justo Julio Argentino Roca hijo y finalmente los socialistas independientes dijeron muchachos nosotros también apoyamos a Justo pero pongámonos de acuerdo y unifiquemos una sola fórmula presidencial porque si no esto es un lío la cuestión es que los tres partidos se ponen de acuerdo y presentan como candidato presidente vicepresidente la fórmula Justo Julio Argentino Roca hijo bueno en este momento cuando se ponen de acuerdo los otros partidos para llevar adentro una misma política electoral se forma lo que va a ser conocido como la concordancia digamos bien cuando uno habla también del retorno conservador hay que pensar en esto el hijo de Julio Argentino Roca una de las figuras más importantes de la generación de 80 va a ser vicepresidente de esta época con lo cual el elenco de personas que habían sido parte del gobierno o parte de las familias gobernantes durante la generación de 80 es el que se repite en esta época digamos bueno los radicales obviamente no se quedaron atrás y anunciaron su propia fórmula presidencial que era Albiar Adolfo Güemes pero Uriburu vetó la fórmula sosteniendo una trampa legal dijo que Albiar no podía ser candidato a la presidencia porque no había pasado desde que dejó la presidencia en 1928 el tiempo exigido por el texto constitucional hay que recordar que en ese momento la constitución estableció un mandato presidencial de 6 años pero que no había reelección estaba prohibida la reelección claro entonces Albiar ha dejado de ser presidente en el 28 teóricamente no podía asumir como presidente en el 32 porque todavía no habían pasado los 6 años pero en realidad digo yo que esto es una trampa legal porque claramente no habría elecciones en el 32 si no hubiese habido un golpe de estado diríamos con lo cual en realidad era una especie de trampa un vacío legal que el gobierno lo aprovechó para descartar la candidatura de Albiar bueno el radicalismo tuvo que volver a una de sus viejas prácticas que fue la abstención electoral digamos no pudiendo postularse o no pudiendo postular la fórmula que ellos querían finalmente no se presentaron en las elecciones la abstención del radicalismo obviamente que le dejó el paso libre a justo la concordancia solamente tuvo que enfrentar a la alianza civil que estaba integrada por el partido demócrata progresista de Lisandro Le Torre y por el partido socialista quienes postularon a Lisandro Le Torre y Nicolás Repeto como candidatos bueno obviamente que los nacionalistas quedaron excluidos de esto para los nacionalistas la convocatoria a elecciones significó el fracaso de la revolución de septiembre bueno finalmente el resultado de las elecciones arrojó 487 mil votos para la alianza civil y unos 606 mil votos para la concordancia con lo cual cómodamente se impuso la fórmula de Agustín Pedro Justo y Julio Argentino Roca hijo el 20 de febrero del 32 Uriburu le entregó los atributos presidenciales a Justo bueno finalmente que pasó con Uriburu una vez que deja el poder que deja el gobierno su salud ya estaba mal y siguió desmejorándose rápidamente él decide viajar a Berlín para hacerse una intervención quirúrgica él había estado viviendo en Berlín antes como agregado militar etcétera con lo cual tenía muchos contactos y gente conocida y amistades etcétera bueno viaja a Berlín para operarse el 12 de mayo del 32 embarcó en un buque llamado Cap Arcona rumbo a Europa en Francia antes de llegar a Alemania en Francia tuvo que ser desembarcado de urgencia para ser operado bueno finalmente fue operado en París pero la operación no tuvo éxito y finalmente terminó falleciendo el 29 de abril o sea muy poquito tiempo después de que de haber entregado el poder de haberle entregado el poder a Justo bueno y después a mediados de mayo sus restos su cadáver fueron embarcados en un buque llamado el Atlantique para ser devueltos a la Argentina y ser enterrados acá en nuestro país así que bueno así finalizó la vida del general Uriuru y estas fueron por ahí las principales características de su gobierno acá les dejo algunos videos del canal que les pueden llegar a interesar bueno espero que les haya gustado la explicación si les gustó denle un like o compártanla o suscríbanse al canal y bueno seguiré subiendo videos con este tipo de explicaciones nos vemos en la próxima